¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te significa? Yo, después salvé el estudio Me alegra noir sobre lo que está en la información ¡Suscríbete! ¡Pueno, púrpí, 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 púrpí Solo, púrpí dígat ¡Suscríbete! Que estaría haciendo esto de esta música Esa es una cosa que tiene una moneda Esa es una unión Esa es una cosa que tiene una moneda Yo quiero ver aquí, ¿tá, gente? Voy a ir por esta parte ahí, ¿tá? Por amor de Dios ¡Ostos, gente! Siempre hay varios análisis aquí, gente ¡Muy Dios! ¡Vieron, ¿no? No existe anuncios en este mundo ahí ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¡Tá! vamos a entrar en la caja de nuevo caja leve en totalidad gente porque tem que achar aquela versión lá ué ué e o e o leite o o o no coloco no gozzi nel no coloco me gusta que el está abrigando. ¿Cuál era el olio que él estaba en el medio? Creo que el olio que él estaba ahí, si no. Si no lo voy a tomar el color, era más tarde. ¿Qué me dio? ¿Han? ¿Se va a tomar banho? No. Yo voy deletar él. Voy deletar él. Que ella... Que ella literalmente... Deletar él. Yo voy deletar él aquí. Voy deletar él aquí. Ahora voy girando aquí. Aquí. Aquí voy a colocar será que tiene nombre. Será. 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 ¿Vale? 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 Voy a colocar en blanco y blanco. Ahora voy a colocar en blanco. Ahora voy a colocar en blanco. Voy a colocar un blanco aquí. Voy a colocar este aquí. Voy a colocar él aquí. ¿Vale? ahora tenemos que salir entonces a gente va reentrar en el caso de nuevo que carajo o mar no vi nada oi gente ¡Suscríbete al canal!